Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo poner o cambiar la foto de perfil en Telegram, cómo así también poner un video o varias fotos en el perfil o en la cuenta. Entramos a Telegram. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los pido. Desde ya, porque este video, como les dije, va a ser muy cortito. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video para ayudar a más gente. Dejen un like. Y ya que estamos por aquí, les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Telegram. Bueno, ya estamos en Telegram. Pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda. Miren, ahí. Ahora, aquí podemos ver la foto de perfil. Si ustedes no tienen ninguna, pues igual tocan ahí y les va a aparecer la figura o la silueta de una persona. Tocamos ahí. Ahí está. Fíjense. Para añadir más fotos. En mi caso tengo tres fotos. Si queremos añadir más o, como les dije, videos también, pulsamos aquí donde está la cámara. Pulsamos ahí. Y elegimos. Elegimos un video, una foto, buscamos ahí en la galería. Ok. O si no, también podemos usar un emoji. Miren. O si queremos sacar una foto o grabar un video ya, por así decirlo. Tocamos ahí en la camarita. Y vamos a poder grabar o sacar una foto. Dice toca para foto y mantén presionado para video. ¿Me entienden? Acá no se ve nada porque tengo el celular en mi pierna. Yo, por ejemplo, voy a agregar este. Esta es una foto que saqué así por sacar, qué sé yo. A la ropa. Esto es solo para la demostración. Fíjense, aquí tenemos algunas herramientas como, por ejemplo, para girar. Esto no sé qué es. Vamos a ver. Perdón. Ah, para dar vuelta, para girar el ángulo. No sé cómo decirlo. Bueno, aquí tenemos para dibujar algo, poner un sticker o escribir texto. Ustedes vayan jugando con eso, probando. Y esta, que no sé para qué es tampoco, disculpen. Ah, es para los efectos, los filtros, digamos. La primera opción tenemos para piel suave. Ustedes vayan probando, como les dije, para realzar, exposición, etc. Una vez hayan elegido eso, o perdón, aquí también, miren, tenemos esto y esto también. Bueno, como les dije, una vez que ya tengan todo, pulsan en listo. Ahora aquí, en el tilde este, en el azul, en el blanco, perdón, que está en el círculo azul. Ahí, y listo, ya se agregó la foto. Como les dije, también puede ser video. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.